Vamos a dar lectura a estos versículos y de ahí vamos a tomar el consejo que el Señor otorga a nuestros corazones. Los setenta regresaron con gozo diciendo, Señor, hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre. Y Él les dijo, yo veía a Satanás caer del cielo como un rayo, mirad, os he dado autoridad para ahollar sobre serpientes y escorpiones, y sobre todo el poder del enemigo, y nada os hará daño. Con toda su fuerza diga, nada me hace daño. Versículo 20 dice, sin embargo, no os regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Amén, gloria a Dios. Padre hermoso, envía tu consejo, tu instrucción, envía tu palabra a nuestra vida, a nuestro ser. Queremos ser, Señor, obedientes a tu instrucción, queremos ser bendecidos, fortalecidos por la administración de tu palabra. Abre nuestros ojos, nuestro oído, nuestro entendimiento, queremos poner por obra tu consejo. Todo te lo pedimos en el nombre, que es sobre todo nombre, en el nombre poderoso de Jesucristo, y por el poder del Espíritu Santo. Todos decimos, pidámosle al Señor las virtudes que requieren nuestra alma. Tome su asiento, por favor. Señor, en esta oportunidad que el Señor nos permite compartir su palabra, el Señor nos muestra el gran respaldo, el gran regalo que Dios ha puesto en vuestras vidas como hijos de Dios. Dios nos muestra en vuestras vidas como hijos de Dios. El otorgamiento de un poder sobrenatural, de un poder que cubre, que protege a los hijos de Dios, para que toda operación espiritual negativa, manipulada o manejada por estructuras diabólicas, estructuras demoníacas, en vuestras vidas, el pueblo de Dios, el pueblo de Dios, tenga la capacidad, tenga la autoridad de someter, de no permitir que en vuestras vidas estas influencias negativas hagan estragos en vuestra vida personal, en vuestra vida familiar, en el desarrollo ministerial y mucho menos a nivel congregacional. Nos damos cuenta cómo el Señor envía a sus discípulos de dos en dos, dándonos a entender la importancia de la unidad, la importancia de caminar en un ambiente de compañerismo, de colaboración, de asistencia. La escritura habla de un dolor que produce el estar solos. La escritura habla de una situación de aflicción cuando la persona se encuentra aislada. Dice, hay del solo, porque si cae, ¿quién lo levantará? La escritura nos habla y dice, mejor son dos que uno. Y el Señor Jesús muestra un gran respaldo que tienen los que hemos creído, los que hemos recibido a Jesucristo en nuestro corazón. A lo suyo vino, los suyos no le recibieron, mas a todos los que le recibieron, les ha dado el derecho de ser hijos de Dios. Con fuerza declare, yo soy hijo de Dios. En esta actividad que el Señor emprende para poner por obra el respaldo que hay en un Hijo de Dios, el Señor revela, le revela a sus discípulos como los demonios se sujetan y como también esa estructura diabólica llamada Satanás cae a la tierra porque esta estructura trabaja de una manera astuta, de una manera estratégica, queriendo estar por encima de un Hijo de Dios. Quiere hacer que el hombre y la mujer se conviertan en títeres de sus manipulaciones y quiere estar por encima. Y esa posición no le corresponde a Satanás, Dios lo reprenda. Quien debe de estar por encima, quien debe de estar en las alturas, es el pueblo de Dios, los hijos de Dios. Dios los ha puesto por cabeza. Dios nos ha sentado en lugares celestiales, juntamente con Cristo. ¿Hasta ahí vamos bien? ¿Cuál es la posición de la iglesia? Los lugares celestiales. ¿Cuál es la posición del pueblo de Dios? Los lugares celestiales. Vemos, amados hijos de Dios, como esta estructura diabólica, satánica, Dios la reprenda, ha trabajado de una manera ardua para debilitar a las naciones, para que las naciones entren en conflictos, para que los pueblos entren en confrontaciones, para que los matrimonios sean dañados en su armonía, para que el hombre y la mujer de manera individual o personal entren en aflicción, entren en aflicción, en miedos, en conductas no gratas, en contaminaciones y afectaciones en vuestros pensamientos, para alterar nuestra atmósfera. Si usted se da cuenta, a nivel mundial, los países viven en una terrible confrontación. A nivel mundial, la inquietud, la anarquía, la rebelión, la codicia, el abuso, la operación de rebelión, se ve en todos lados. Si usted revisa las noticias, la palabra profética empleada por nuestro Señor Jesucristo, se cumple a cabalidad. Pero en este relato, encontramos cómo el Señor nos muestra, cómo el Señor nos enseña, que sus discípulos, los que hemos creído en Jesucristo, tenemos un respaldo maravilloso, para liberar nuestro entorno. Cada uno de nosotros somos portadores de una bendición, somos portadores de vida, somos portadores de luz, somos portadores de alegría, somos portadores del nombre de nuestro Señor Jesucristo. Somos portadores de la gracia. Y en los diferentes lugares donde tú desarrollas tus actividades, nos convertimos en pequeñas células de bendición, nos convertimos en pequeñas células de protección. Cada uno de nosotros en nuestros diferentes trabajos o actividades que desarrollamos, tú eres un portador de bendición para ese lugar donde tú desarrollas tus actividades. Vamos a recibir algunos consejos, algunas enseñanzas que nos marca la Escritura, de cómo tú, siendo un hijo de Dios, tienes tal autoridad, tienes tal poder de someter a estructuras diabólicas que día a día de tiempo en tiempo argumentan y se hacen presentes para bloquear tu avance, para alterar la armonía de tu casa. Y muchas veces dentro de su programa de estas estructuras diabólicas, saben cuándo y cómo querer alterar la paz, saben cómo y cuándo ingresar para querer hacer estragos en tu vida personal, familiar o a nivel congregacional. Pero el Señor nos muestra en este relato la importancia de poner por obra el avance, el desarrollo de la voluntad divina para limpiar nuestra atmósfera. Hay estructuras demoníacas empleadas, el Señor usa dos ejemplos aquí, como es las serpientes o los escorpiones. Manifiesta dos maneras que operan estas estructuras. Por un lado vemos a la serpiente que habla de un ataque visible, un ataque externo que quiere confrontarte, quiere debilitarte, quiere amenazarte, pero también habla del ataque invisible como es los escorpiones. Los escorpiones. Los escorpiones entran al interior de una vivienda, al interior de una recámara, al interior de una casa y cuando menos lo espera uno, ya esa estructura hizo un daño. pero vemos como el Señor nos muestra que el Señor ha respaldado, ha cubierto a su iglesia con un poder sobrenatural, empleando el nombre de nuestro Señor y cuando habla del nombre de nuestro Señor Jesucristo, está diciéndonos que tenemos que someternos al carácter de Yeshua, al carácter de Jesucristo. Cuando nosotros desarrollamos el carácter de nuestro Señor, entonces tenemos tal garantía de que no nos hará ningún daño el ataque o la artimaña o el argumento diabólico que se levante en contra vuestra. Levante su mano y diga conmigo gracias por la autoridad, gracias por el poder que me has dado, Señor. Independientemente de ese poder sobrenatural, vemos como el Señor revela que también hay otro respaldo maravilloso que es que tu nombre esté inscrito, esté registrado en los cielos. Por eso Él les dice a sus discípulos, sin embargo, no regocijéis en esto de que los espíritus se os sometan, sino regocijaos de que vuestros nombres están escritos en los cielos. Entonces, vamos a degustar, vamos a recibir este mensaje que el Señor otorga a nuestras vidas. Cuando vemos en la Escritura que el Señor emplea 70 discípulos, emplea un discipulado en donde cubre, en donde nos muestra algunas lecciones que nosotros como iglesia, como pueblo de Dios, debemos de conocer. El número 70 en la Escritura está relacionado o significa el perfecto orden espiritual. El perfecto orden espiritual. El Hijo de Dios, al desarrollar sus actividades, al desarrollar su caminar por la tierra, debe de tener grabado en su vida que tú fuiste llamado por Dios, lo dijo Él claramente, ustedes no me escogieron a mí, yo los escogí a vosotros para que llevéis abundante fruto. Y uno de los frutos que tenemos que ministrar en nuestro entorno es el orden. Tenemos que ser personas ordenadas. El desorden genera, se abre la puerta a la vaciedad. El desorden hace que la persona entre en un estado de caos y el desorden hace entonces que la persona le abra la puerta al abismo, a una estructura de infierno. Esto, amado pueblo de Dios, tenemos que comprenderlo en nuestra vida. Tenemos que hacernos un análisis personal. Tenemos que revisarnos y pararnos en el espejo de la palabra y ver todas esas cosas que no están bien en nuestra vida, en nuestra persona, en nuestro matrimonio y pedirle al Señor que nos ayude a ordenar vuestra vida, vuestra familia, vuestra casa. Inclusive, ordenar vuestra alimentación, ordenar vuestra conducta. Tenemos nosotros ese gran compromiso porque Dios te llamó a su santo evangelio. Vuelvo a repetir esto, como células en diferentes lugares tenemos nosotros que ministrar esta bendición. Levante su mano y diga conmigo, quiero ordenar mi vida. Quiero ordenar mi vida. Fuera de mi casa. Fuera de mi casa. Todo desorden. Todo desorden. Fuera de mi casa. Todo asalto o robo. Todo asalto o robo. Porque, hermanos, a veces no se da uno cuenta, pero le están robando la energía, le están robando la paz, le están robando la tranquilidad, le están robando el corazón de sus hijos, le están robando la armonía familiar. Y estas estructuras malignas tienen que someterse en el nombre de nuestro Señor y Salvador Jesucristo. Segundo, segundo punto. El número 70 también tiene un significado de naciones, como lo revela Génesis capítulo 10. y ese es administración a las naciones nos habla del trabajo arduo que tienes que desarrollar en tu vida en la proclamación del Evangelio. ¿Cuántos quieren vivir una vida dichosa? Una vida de abundancia, una vida de libertad. Predique el Evangelio de Jesucristo. ¿Estamos aquí? Que no pase una semana sin hablar de Jesucristo. Porque eso hará entonces que tu entorno sea ministrado de la vida, la alegría, la paz y la verdad. El Señor empleó a 70 discípulos manifestando el amor que Dios tiene por las naciones. La estructura satánica se encarga de debilitar a las naciones. Se encarga de hacer guerra entre las naciones. Pero el pueblo de Dios fue llamado para proclamar el Evangelio de Jesucristo. ¿Me están escuchando? Amados hijos de Dios, algo que el enemigo Dios lo reprenda está trabajando dentro del pueblo de Dios es que el pueblo de Dios se quede sentado. Que el pueblo de Dios sea apático. Que el pueblo de Dios se acomode y no predique de Jesucristo. ¿Están aquí? Y eso está alterando muchas cosas en vuestra vida. Eso está alterando muchas cosas en vuestra economía. eso está alterando muchas promesas que Dios ha hablado acerca de tu persona. Haz la prueba. Pon en práctica la palabra. Durante la semana háblale por lo menos a tres personas de Jesucristo. siembra la palabra. Háblale a tres personas. Es que me da pena salir a la calle. Háblale por teléfono a tu ser querido y dile te traigo un mensaje de parte del cielo. Cristo te ama. Oye me vas a hablar de religión. te hablo de una comunión de un diálogo de una conexión con el reino de los cielos. ¿Están aquí? Haz la obra de evangelista. Haz la obra de un predicador. Habla de Jesucristo. Te vas a dar cuenta cómo muchas cosas van a cambiar en tu casa. Mucha gente está teniendo problemas en su salud. Mucha gente está teniendo problemas en su economía. Mucha gente está teniendo problemas en su matrimonio porque han dejado de abrir su boca para hablar de Jesucristo. ¿Quedó claro este consejo? Llévelo a la práctica. Habla de Jesucristo. El ambiente en tu vida va a cambiar. Consejo número tres. En Éxodo uno cinco revela el Señor cómo fueron setenta almas que descendieron a Egipto. Esa es una enseñanza el cual revela nuestro Señor cómo las almas llegan a esta tierra y comienzan una operación laboral de convivencia de trabajo de desarrollo de preparación secular pero bajo la influencia de Egipto. en esta tierra es donde encontramos limitaciones problemas circunstancias que afligen que preocupan ambientes negativos en esta en esta tierra nos encontramos con malas noticias en esta tierra nos encontramos con influencias faraónicas que manipulan amenazan y amedrentan a la persona en esta tierra nos encontramos con patrones que quieren ejercer una terrible dirección bajo amenazas bajo una influencia de opresión y Jesucristo lo dijo claramente en el mundo ustedes van a tener aflicción pero dice confiad yo he vencido al mundo las almas al llegar a la tierra comienzan a tener una contaminación ambiental una contaminación en sus caracteres una contaminación en sus conductas y lo que el señor quiere es que vuestras almas comiencen a tener un trabajo de rectificación quitar esas hierbas de tu huerto quitar esos insectos de tu huerto que están carcomiendo el fruto agradable Dios quiere que tú como creyente como hijo de Dios comiences a trabajar en esos rasgos de carácter negativos comiences a modificar comiences a quitar esos espinos que están carcomiendo tus pensamientos Dios quiere que nosotros caminemos en esta tierra conquistando nuestras promesas Dios quiere que tú al caminar en esta tierra veas con claridad el poder del evangelio el evangelio es el poder de Dios para todo aquel que cree en Jesucristo el vino a librarnos de la maldición el vino a librarnos de la esclavitud el vino a librarnos de las adicciones el vino a librarnos de la enfermedad el vino a librarnos de la opresión el vino a librarnos de la amargura el vino a librarnos de la tristeza el vino a librarnos de la muerte el vino a librarnos de todo aquello que debilita vuestra vida con toda su fuerza declare todo lo puedo en Cristo el me fortalece entonces el número 70 representa la rectificación de nuestros rasgos negativos de carácter aquí entre nos los que estamos en este lugar habrá cosas que no son gratas ante los ojos de Dios habrá conductas que necesitamos modificar en vuestra vida creo que sí todos necesitamos revisar que cosas no están bien en nuestra persona cómo respondes ante una agresión cómo respondes ante un insulto cómo te manifiestas ante una mala noticia todo ello nos refleja que hay dentro de nuestro corazón al pueblo de Dios cuando sale de Egipto inmediatamente vemos como 50 días después de salir llega la entrega de las instrucciones llega la entrega de los mandamientos y también vemos cómo el Espíritu de Dios se hizo presente después de la resurrección de nuestro Señor vino el respaldo maravilloso del Espíritu Santo de Dios para que el Espíritu Santo de Dios te abra tu entendimiento te abra tus ojos te abra tu oído y que puedas ver todo el gran contenido de bendición que tenemos como pueblo de Dios con toda su fuerza diga una vez más todo lo puedo en Cristo que me fortalece también el número 70 representa ese consejo de ancianos en los tiempos de Moisés ese Sanedrín estaba compuesto por 70 sabios 70 ancianos sabios y lo que tenemos nosotros que aprender de este punto importante es que cada uno de nosotros cada persona cada hombre mujer joven señorita niños todo todos somos evaluados en nuestras acciones están aquí todos pasamos por la balanza de la evaluación todos somos pasados por la balanza de la revisión y supervisión nadie puede escaparse de la evaluación todo todo lo que hacemos hablamos y decimos todo es pesado en balanza la manera en que tú te conduces la manera en que tú hablas la manera en que tú te comportas todo está pasado por la evaluación somos pasados por un estado de resultados en ello se evalúa las cosas buenas pero también las acciones negativas por eso es de suma importancia entender como el gran amor de Dios nos ha otorgado vida nos ha otorgado su palabra para que en ella nosotros aprendamos a conocernos mejor pero también a conocer a nuestro Padre Dios que es lo que a Él le agrada que es lo que Él le gusta no nuestra voluntad sino la voluntad del Padre no mis caminos sino el camino que Él me enseña no mis acciones sino el trabajo que Él me ha encomendado porque cada uno de nosotros dice Eclesiastes capítulo 3 a cada uno le ha dado Dios una tarea para que en ella se ocupen cada uno de nosotros tenemos tareas a desarrollar bueno es entonces que tengamos cercanía con el Espíritu de Dios para que nos guíe a toda verdad para que no andemos dando golpes al aire sino que seamos personas guiadas por el precioso Espíritu Santo de Dios quedó clara este punto quedó clara este consejo y el siguiente punto registrado en el Salmo 90 versículo 10 nos habla de 70 años que es el testimonio de una generación cuando vemos en las sagradas escrituras como el Señor muestra que 70 años son llamémosle así el tiempo de operación el tiempo operativo de una persona en los más robustos son 80 dice ese Salmo nos habla de la oportunidad de construir de edificar de dejar un legado a nuestros descendientes a nuestras generaciones que nos siguen a las generaciones que están aprendiendo de lo que nos miran hacer o nos miran actuar o nos miran practicar cuando uno entra en conciencia y dice Señor ayúdame enséñanos a contar nuestros días está registrado también en este Salmo 90 enséñanos a contar nuestros días de tal modo que traigamos sabiduría al corazón Dios nos libre de ser personas que actuamos bajo una influencia de locura Dios nos libre de actuar bajo una influencia de desenfreno Dios nos libre de ser personas que estemos sembrando cosas negativas a nuestras generaciones que están viéndonos como actuamos o como respondemos porque todo se repite cuando un hijo ve el comportamiento de su padre lo toma como un modelo lo toma como un ejemplo y así se vuelve a repetir la historia papá abuelo borracho hijo borracho nieto borracho bisnieto borracho abuelo adultero hijo adultero nieto adultero bisnieto adultero abuelo desobligado hijo desobligado nieto desobligado bisnieto desobligado abuelo abandono a su esposa el hijo abandono a su esposa el nieto abandona a su esposa el bisnieto abandona a su esposa una constante repetición de daño de debilidad de abatimiento porque las estructuras diabólicas así trabajan de manera cíclica queriendo contaminar las diferentes generaciones pero todos los que estamos aquí y los que escuchan la palabra del Señor por las redes sociales nos da la oportunidad de poner un alto a esa contaminación generacional tus hijos tienen que ser mejores que tú tus nietos mejores que tú tus bisnietos super mejores que tú estamos aquí porque tenemos esta garantía que nos ha dejado nuestro Señor y Salvador Jesucristo tenemos esta garantía que nos ha dejado el Señor para que a través de nuestra apertura de corazón a su presencia más a todos los que hemos recibido a Cristo más a todos los que hemos recibido a Mashiach más a todos los que le recibieron les ha dado la facultad del poder de ser llamados hijos de Dios en en el libro de hechos capítulo uno versículo ocho el Señor está revelando a los discípulos la importancia de atender de prestar atención al precioso Espíritu santo de Dios le habla a sus discípulos unos momentos antes de su ascensión él se iba y él dijo claramente yo me voy pero no los dejaré huérfanos enviaré al consolador para que esté con vosotros todos los días podríamos darle un fuerte aplauso al Espíritu de Dios una fuerte ovación quiere darle lectura al versículo ocho con toda su fuerza que dice que importante es comprender esto recibiréis poder esa palabra poder en el idioma hebreo es la palabra koaj koaj y se escribe con dos letras la letra kaf y la letra jet así se escribe koaj que significa poder fuerza esencia de energía cuando sumamos el valor numérico de estas dos letras nos da un valor numérico de 28 y cuando tú recibes algo que parte de tu cuerpo empleas para recibir algo si yo te doy algo que extiendes inmediatamente las manos levante sus dos manos así en alto y diga gracias por el poder gracias por el respaldo gracias por la bendición que hay en mis manos para defenderte que usas las manos para abrazar las manos para trabajar las manos se da cuenta entonces a manera de conocimiento y a manera de que tú practiques esto lo tengas en tu mente y en tu corazón grabado el Señor nos muestra como en tus manos opera una ministración de poder porque en tu mano izquierda hay catorce huesos en tu mano derecha hay catorce huesos si sumamos catorce más catorce son veintiocho que representa coaj esa letra k es una mano que está dispuesta a recibir que está dispuesta a ser una vasija que recibe y la letra jet representa la vida o representa lo sobrenatural o la letra jet también representa las oportunidades nuevas cada uno de nosotros diariamente debemos de caminar con este conocimiento con esta conciencia de que dios te otorga nuevas misericordias cada mañana dios otorga nuevas oportunidades cada mañana si están aquí pero depende mucho como están tus manos depende mucho que rasgos de carácter tienes porque si tus manos solamente son empleadas con una contaminación de sanguijuela dice la escritura que la sanguijuela tiene dos hijas que se llaman dame el hijo y la hija de dios debe de tener la capacidad de recibir pero también la capacidad de dar de esa manera fluye la bendición no podemos en esta tierra solo acostumbrarnos a recibir sino también a dar por eso el señor dijo no se regocijen de que los demonios se sujetan regocijense que sus nombres están escritos en los cielos y que es lo que otorga el cielo que es lo que da el cielo a la tierra su lluvia si están aquí el cielo da la lluvia y la tierra que hace la recibe y después que hace la tierra con la lluvia que recibe la trabaja y entonces da fruto la tierra no se queda con el agua la tierra lo trabaja y comienza a manifestarse inmediatamente una lluvia que cae a la tierra inmediatamente el verdor del pasto se hace presente se ha visto eso o no bueno seguimos ese poder que el señor otorga a sus hijos es un poder que trabaja de dos maneras el poder de atracción el poder de esa bendición que te sigue con toda su fuerza diga el bien y la misericordia me siguen todos los días de mi vida a ti te sigue lo bueno tú eres un imán de lo bueno por eso vale la pena rectificar nuestras malas conductas vale la pena revisar que cosas no son gratas para que no estorben lo que Dios ha preparado para tu vida seguimos entonces entonces ese poder que nos otorga el Espíritu de Dios hace que se active las cosas buenas eres como un imán de cosas buenas cuantos quieren buena salud vamos diga el Espíritu de Dios activa en mi vida fortaleza buena salud alegría bondad paz bienestar y si usted lo cree dele gracias a nuestro Dios koaj a moshej es el poder de atracción el poder que Dios le ha dado al Hijo de Dios de que lo acompañe el bien y la misericordia no permitas no aceptes no abraces las incertidumbres no abraces el miedo no atraigas la enfermedad a tu vida porque también ese poder que otorga el Espíritu Santo también lo acompaña con una palabra que es amah riach amah riach que es el poder de la repulsión vamos entendiendo esto vamos a comprender esto Dios te ha puesto 14 huesos en tu mano derecha y 14 huesos en tu mano izquierda que sumamos nos da 28 por eso de ahí se forma la palabra koaj poder Dios bendice a su pueblo a sus hijos en dos dimensiones la dimensión material levante su mano izquierda y diga todo lo que es materia todo lo que es terreno todo lo que es físico todo el esfuerzo el trabajo la disciplina tiene el respaldo de Dios ahora levante su mano derecha y la mano derecha tiene que ver con el cielo levante su mano y diga la bondad divina la ayuda de Dios la fortaleza el conducir el dirigir el estar atento a las instrucciones comparecen juntas para salir victorioso en esta tierra espérame de entender vamos a respaldarlo con un texto que dice en Isaías 48 13 creo que ya se nos fue el tiempo y apenas estamos iniciando pero quiero dejarle este consejo en su vida porque cada vez que usted se levanta por la mañana a lavarse sus manos al ir a esa llave y lavarse las manos y presentar sus manos al creador usted tiene va a tener mayor conciencia de que su mano izquierda va a trabajar y su mano derecha va a trabajar para que le vaya bien en esta tierra vamos a ver lo siguiente Isaías 48 13 miren lo que nos dice este texto está hablando Dios a través de su siervo el profeta Isaías miren lo que dice ciertamente mi mano fundó la tierra y mi diestra extendió los cielos a ver ayúdeme a usted a predicar que mano empleo para la tierra ahí lo dice que mano empleo para la tierra y que mano empleo para los cielos derecha con toda su fuerza diga la mano de la bendición y ahora su izquierda la mano del esfuerzo vamos con toda su fuerza diga la mano de la bondad la mano de la disciplina si está quedando claro ok pero mire que interesante termina diciendo este texto cuando los llamo a quien llama a los cielos y a la tierra cuando los llamo que dice uno se queda allá y el otro una mano está toda torcida por acá y la otra mano asiste o las dos comparecen entonces levante sus dos manos y diga mis manos reciben poder y autoridad mis manos reciben la bendición del Padre mis manos disfrutan la victoria oiga esto en esta tierra amados hijos de Dios se presentarán confrontaciones se presentarán aflicciones amenazas o enfermedades argumentos malas noticias pero vemos algo tan importante dice la escritura que cuando Moisés y el pueblo estaban teniendo una confrontación contra Malek dice que Moisés al levantar las manos a Malek se venía abajo cuando las manos se bajaban a Malek crecía ¿cuántos quieren tener victorias en sus proyectos? ¿cuántos quieren tener logros y cumplimientos de promesas? entonces lo que el Señor nos dice lo que el Señor nos enseña es saber emplear ese poder saber emplear saber administrar el poder que Dios ha puesto en tus manos ¿están aquí? Dios quiere que tus manos ministren bondad pero Dios quiere que tus manos ministren disciplina o justicia seamos justos pero también seamos bondadosos bendice pero también es fuérzate vemos como a través de las manos se ministra se ministra sanidad se ministra liberación se ministra bendición pero también a través de las manos se ministra la delegación a un enviado ¿seguimos? entonces se dará cuenta usted que en el libro de Génesis capítulo uno versículo uno hay veintiocho letras en hebreo que representa el respaldo de Dios ¿qué dice Génesis uno uno? los cielos y la tierra ¿qué mano empleó para la tierra? izquierda ¿qué mano empleó para los cielos? derecha ahora usted al estar en esta tierra y al poner por obra la palabra desde el momento en que tú saludas a alguien y le dices Dios te bendice Dios te bendiga o shalom o bendiciones que estás ministrando a esa persona que saludas una dimensión de reino una dimensión de gloria una dimensión de vida tóquese tóquese su vientre y diga ya no vivo yo Cristo vive en mí si está quedando claro por eso cuando haya algún malestar cuando haya alguna alteración en vuestra vida lo importante es bendecir abrazar consolar declarar una palabra de vida al necesitado y eso hace entonces que el poder de Dios se mueva de una manera especial en tu persona usa tus manos para bendecir abraza a tus hijos abraza a tu esposa bendice a tus hijos bendice a tu esposa a tu cónyuge si tu cónyuge no es creyente cuando esté acostado solo pon tu mano en su frente y dile la vida la bendición de Dios opera en tu persona y con tu mano izquierda te va a ir bien en tu trabajo en tu negocio pero la vida de Dios la sabiduría de Dios fluye en tu el entendimiento se te abre y mencionas el nombre no le va a decir gordo o este o este otro dicen bebé no mencione su nombre si están aquí a tus hijos bendícelos cuando están ahí dormidos tú bendícelo tú sabes cuál es su conducta tú sabes cuál es su comportamiento tú sabes cuáles son los malos rasgos que tiene libéralo con tus manos bendícelo vida pero también en el plano de la materia bendícelo también porque Dios te ha dado ese poder para echar para someter toda fuerza maligna termino con esto en el idioma hebreo hay una palabra que es Mashiach que es ungido en griego es Cristo y el apóstol Pablo dijo ya no vivo yo Cristo vive en mí y esa palabra Cristo en hebreo es Mashiach podría decir Mashiach vive en mí Cristo vive en mí está compuesta por cuatro letras hebreas y usted me va a decir que letras son ahí están en pantalla que letras hebreas son jet jet si la la tab y la jet son parecidas pero no son iguales bueno entonces vamos a repetir esas cuatro letras que letras son jet pero vamos a hacerlo con fuerza que letras son así se escribe más con fuerza diga más ya vive en mí ya no vivo yo Cristo vive en mí mí vamos una vez más ya no es mi carácter ya no es mi malos rasgos ya no es mi mala conducta vamos diga Cristo vive en mí cuando cuando vemos lo que representa Mashiach que es ungido que es esa unción y una unción es un recubrimiento una unción es un blindaje a tu mente donde trabaja el enemigo donde quiere hacer estragos el enemigo es en tu cerebro donde quiere sembrar espinas y cardos es en tu mente pero el espíritu de dios pero también nuestro señor jesucristo usted se acordará que a él le pusieron una corona de espinas y de ahí derramó sangre para redimir nuestros pensamientos levante su mano derecha y su mano izquierda y muévalas así diga dios me ha dado la victoria dios me da su respaldo vamos soy más que vencedor yo y mi casa y con fuerza diga serviremos a dios entonces mire lo siguiente mas ya representa ungido un ungido y donde se coloca la unción es en la cabeza es un blindaje es como si fuera un casco de protección ese docel ese blindaje de aceite hace entonces que tú seas un portador de amor la letra mem está compuesta por una kaf y una bab nos habla de esa armonía que debe de haber entre el hombre y la mujer vamos diga abundancia de amor la letra shim representa el destello de luz vamos con fuerza diga abundancia de luz en mi vida la letra yud representa la sabiduría que viene de lo alto vamos diga abundancia de sabiduría pero si usted ve en el idioma hebreo las permutaciones de las palabras usted encontrará que cuando une la letra jet y la letra yud forma la palabra hay que es vida y cuando usted une la shim y la men forma la palabra nombre shem es nombre por eso el código machia es la persona que tiene vida y vida en abundancia pero esa persona porta en su vida el nombre de ese dios salvador por eso los discípulos cuando caminaban llevando el mensaje ellos llevaban amor luz sabiduría vida y su nombre del señor como regresaron señor hasta los demonios se nos sujetan en tu nombre cuando decimos ya no vivo yo más cristo vive en mí que me está diciendo ese mensaje a mi propia persona que yo debo de transmitir amor que más luz sabiduría vida y el nombre si quedó clara la palabra pero cuando nos manifestamos de manera incorrecta entonces veamos los antónimos lo contrario de esas virtudes que sería que es lo contrario de amor odio venganza resentimiento agresión insulto que es lo contrario de luz oscuridad tinieblas desolación que es lo contrario de sabiduría insensatez ignorancia tontera que es lo contrario de vida enfermedad muerte debilidad que es lo contrario de un carácter bueno una vida que amenaza ha visto usted en el desarrollo de su vida personas que los rasgos de su rostro le demuestran que la maldad los posee ha visto usted a ese tipo de personas o no que nada más de verle el rostro dice no este está lleno de maldad pero veamos la importancia que hace el evangelio de jesucristo el vino a lo vil a lo menospreciado a lo que no es a los que nos encontrábamos en el fango y en la basura generando miedos y terrores en el medio ambiente pero la llegada del poderoso evangelio a nuestros corazones ha transformado nuestra vida nos sacaron de la muerte y nos han colocado en la vida nos sacaron de las tinieblas y nos han puesto en su luz nos sacaron de la ignorancia y ahora la sabiduría fluye en nuestra vida y nos ha puesto el señor en una distinción sentados en lugares celestiales que importante es entonces ser receptores de la vida receptores de mashiach receptores de jesucristo dentro de nosotros vamos diga ya no vivo yo ya no vivo yo Cristo vive en mi ahora pregunto quien es el responsable de que le vaya bien en la vida quien es el responsable de que te vaya bien en la vida eres tú no culpes a nadie no culpes a tu papá no culpes a tu esposo no culpes a tu esposa no culpes al gobierno no culpes no culpes a nadie el señor te ha traído el mensaje para que tú lo recibas en tu corazón y comiences a emplear tus manos para bendecir para trabajar para levantar para desarrollar la disciplina termino con este comentario un hombre está registrado este relato en el libro de hechos un hombre regresaba de Jerusalén era un etíope y ese hombre usted sabe que todo el continente africano fue fundado construido por los descendientes de Cam y Cam tenía una maldición Cam tenía una vestimenta de maldición y un etíope había ido a Jerusalén él había ido a ese templo y dentro de lo que compró dentro de lo que adquirió para su regreso fue un escrito del profeta Isaías levante su mano y diga la mejor inversión es el estudio de la palabra seguimos compró un rollo compró un céfer y dice que regresaba en su carruaje y en sus manos estaba el libro del profeta Isaías hoy en día se ha perdido mucho la costumbre de portar el libro en las manos hoy en día se ha perdido la costumbre de traer el libro en las manos la tecnología ha desarrollado tanto que ahora en tu celular contienes muchas traducciones si usted no trae biblia levante su celular porque en su celular usted trae la biblia levante así con sus dos manos la biblia si usted trae su biblia levántelas y si usted trae su celular levante su celular pero es importante traer el libro mire lo que pasó mire lo que sucedió ese hombre venía leyendo en el camino el libro y dice que era el libro del profeta Isaías vuelvo a preguntar quien es el responsable de que le vaya bien a usted eres tú ese hombre etíope lo cubría un manto de maldición su destino no era el éxito su destino no era trascender porque lo cubría un manto de maldición pero la llegada de Mashiach la llegada de Cristo la llegada de Jesús a la tierra vino a liberar al ser humano del manto de la maldición vino a liberarnos del manto de la pobreza del manto de la enfermedad del manto de la debilidad del manto del fracaso Dios nos vino a levantar Dios nos vino a redimir Dios nos vino a respaldar Dios te vino a bendecir Dios vino a iluminar tu camino mire lo que sucede cuando alguien pone en sus manos un libro sagrado el cielo se movilizó el Espíritu Santo movilizó a un siervo los ángeles se activaron fíjese el cielo el Espíritu Santo los ángeles y un siervo que enseña el Espíritu le dijo a Felipe acércate a ese carruaje y entonces en ese caminar Felipe se acerca y ve que está leyendo al profeta Isaías y le dice Felipe a ese hombre ¿entiendes lo que lees? dice ¿cómo voy a entender si no hay alguien que me explique? ¿cómo voy a entender? siempre que hay una necesidad espiritual siempre Dios moverá a uno de sus siervos siempre que hay una pregunta Dios enviará la respuesta siempre que hay una escasez siempre Dios enviará su lluvia siempre que haya un problema Dios envía la solución siempre que hay un dolor Dios envía la sanidad siempre que hay un problema económico Dios abre los cielos para bendecirte camina creyendo las promesas de Dios estás en un caminar del Evangelio donde Dios ha prometido que te va a ir bien los cielos y la tierra están a tu favor se movió el ángel el Espíritu Santo se activó los cielos se abrieron el siervo se activó y ese etíope fue auxiliado cuando hay un buen maestro inmediatamente dijo hay agua que impide que yo sea bautizado quiero nacer de nuevo porque el que está en Cristo nueva criatura es las cosas viejas pasaron y aquí todas son hechas nuevas ese es el Evangelio que veas cosas nuevas cosas maravillosas cosas agradables pero con esto no estoy diciendo que todo sea color de rosa no en el mundo tendréis aflicción pero Dios dijo confiar yo he vencido al mundo todo lo podemos en Cristo que nos fortalece si usted lo cree celebrelo si ha recibido un consejo mueva sus manos mueva sus huesos y diga la bendición de Dios está conmigo póngase sobre sus pies Padre bueno gracias te damos porque nos has permitido Señor recibir tu palabra gracias porque nos has permitido recibir tu mensaje gracias bendito sea tu nombre Señor bendito sea tu nombre quiere levantar tus dos manos a los cielos decirle Señor gracias por el respaldo que me has dado lo más alto que puedas y gracias por el respaldo que me has dado gracias